A las claritas del día Sevilla de Comentario, desde Triana a San Gil Veniéndonos a diario, como a Defeleí Y mientras al mediodía, entre Gerania y Clavel Tus ropitas con la mía Tus ropitas con la mía Y bailamos sobre el cordel Un vestido colorado Un vestido colorado Y una chiquitita corta Banderas por el tejado Sevilla de Comentario, portándonos el pañal Desde la pila del pato, hasta la puerta real Y mientras al mediodía, entre Gerania y Clavel Tu ropitas con la mía Tus ropitas con la mía Y bailamos sobre el cordel Y mientras al mediodía, entre Gerania y Clavel Tu ropitas con la mía Tu ropitas con la mía Tu ropitas con la mía Y bailando sobre el cordel Tu ropitas con la mía Tu ropitas con la mía